Y vamos a cantarlo, oiga, a todos los que lo saben, los invito para que me ayude Y eso con todo el alma Los que buscan un corazón, ¿dónde están? Un corazón sincero, un corazón firme Bueno A ver las palmitas, dice Vamos a calentar esta temperatura, dice Es tu corazón, quiero encontrar un buen amor Que sea dispuesto a compartir Un viaje bello y fascinante por la vida Tengo que encontrar un sentimiento de verdad Un corazón que sepa amar Que se merece a mi periño y me alivia Vamos a ir bien Tus ojos sincero, vive Para realizar mis fantasías Que se entregue a mi completamente Que me hará feliz mi anastía Un corazón sentimental Que a mi me sepa valorar Que me cumpliste en el suceso Corazón de correa Que no me vayas de reaccionar 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 Que a ti es tan fácil conseguir Alguien en el que poder confiar Alguien en el que te da en su interior Tanta alegría No hay ninguna paz Y lograré mi libertad Al temprano llegará Y mientras ya te escucharé Corazón sincero y firme Madre alza mis fantasías Que se entregue a mí concretamente Que me haga feliz y agastía Busco un corazón sentimental Que a mí me sirva valorar Que me cumpliste el beso mejor Busco un corazón Que no me vaya a traicionar Que no me tomen como un juego Corazón muy especial Que sea distinto a los demás Que quise a mí cuando esté lejos Corazón y la verdad Sé que es difícil encontrar No tengo prisa No tengo prisa Yo lo espero Corazón sin libertad Que a mí me sirva valorar Que me conquiste el beso mejor Corazón blanco general Que no me vaya a traicionar Que no me tomen como un juego Bueno, para la gente romántica esta noche